Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Pues, cuentan los místicos que el diablo, Satanás, es un imitador de Dios. Y, que ahí, donde Dios, Dios erige una iglesia, el diablo erigirá a su lado una capilla. Porque el diablo siempre será y tratará de ser un imitador de Dios. Esta especie de parábola, amigas, amigos, va encaminada precisamente a que nosotros como seres humanos entendamos, comprendamos, que donde hay cosas buenas, donde hacemos una buena acción, siempre a un lado estará el chamuco ahí picando, picando, para que se hagan cosas malas. Porque, Satanás, vuelvo a reiterarlo, es un imitador de Dios. Y las cosas buenas, que nosotros los seres humanos realicemos, siempre, en todo momento, se tratarán de ser opacadas por Satanás, con acciones malas. Es así, que si usted, amiga, amigo, lleva a cabo su buena obra del día, el diablo estará siempre presente a su lado, para que usted cometa un error y realice una obra mala del día. Aguas, mucho cuidado, así es que, bien al tiro, nos persignamos, y adiós a Satanás, amigas, amigos.